Amores, quisiera saltar de alegría, pero la verdad es que no puedo. A mis pumas se les apareció el diablo en Seúl. Y es que hay cosas que no puedo entender. Si todo iba tan bien, y ahora nos encontramos hasta afuera de la zona de Liguilla y con bajas expectativas frente a un duelo tan importante como lo es contra el Cruz Azul. De nuevo hay problemas en el proyecto de Ares de Parla. Y es que creo que bajo su mandato las cosas jamás, nunca se han hecho bien. Veo fastidio y molestia en el equipo y las cosas no pueden seguir así. En la próxima asamblea del patronato se tienen que tomar medidas contundentes porque no creo capaz a Ares de Parla de darle títulos a mis pumas. Y para colmo, la noche del miércoles, el Nencaxa nos dejó fuera de la copa. No nos queda de otra más que pelear con toda la garra en la liga. Tiene que haber algo de vergüenza y ganarle como sea a como dé lugar al Cruz Azul. Bueno mis amores, pues esperaré con preocupación la jornada de este fin de semana. Y cambiando de tema, ¿cómo vieron a los equipos de la MLS contra los clubes mexicanos? ¿No creen que también hay motivos de sobra para preocuparnos? Muchas gracias por todo su apoyo porque cada vez somos más. Por todos sus likes, comentarios, a veces es difícil contestarlos todos. Pero quiero que sepan que los leo. Y bueno, síganme en todas mis redes sociales. Arrogaselene-pabluna en Twitter, Instagram y en Facebook me encuentran como Selene Luna. Les mando muchos, muchos besuquis. Esto fue su escote deportivo.